Bueno, y en este martes, feriado, el Día de las Malvinas, recordamos algunos con pesar, otros desde un lugar resaltando el heroísmo de muchos jóvenes que dieron la vida en las islas allá en el 82. Nos vamos a hacer un espacio para, como anticipábamos en la introducción, para hablar un poco de política, para mirar un poco este nuevo escenario político que tenemos en la Argentina desde diciembre y hacerlo en esta ocasión con un referente del peronismo de Tigre, el presidente del peronismo de Tigre, el concejal Lucas Yanela. Lucas, ¿cómo estás? Acá, Ariel, ¿de qué pasa? ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por la llamada, ¿todo bien? Bien, Lucas, y bueno, te agradecemos por este rato en un feriado. Y queríamos, estamos invitando un poco a los referentes locales del peronismo para asomarnos a ver qué están viendo de este país de mi ley, ¿no? De este país que empezó allá en diciembre y que está tan lejos en lo ideológico de la propuesta que tu espacio político encarna y lleva a la sociedad. Un peronismo que estuvo bastante en silencio los primeros meses y con una discusión interna sobre si tenía que plantarse con más fuerza, esperar los famosos primeros 100 días. Bueno, contame un poquito para arrancar, hay muchas cosas para charlar, pero arranquemos y después meternos en Tigre también, ¿no? Pero metámonos en este país, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo primero que mencionarías? Si te digo, ¿qué te pasa con el país de mi ley, un país tan lejos de la propuesta peronista? Bueno, no, me pasa que siento que la población, lo que decías de los 100 días para empezar, creo que es un poco más de la gente, de la gente que eligió esta clase de gobierno, que luego también por una diligencia política que está en déficit. con la representatividad de su pueblo, me parece que es un enojo, un descreimiento genio. Lucas, se nos entrecorta un poco, ¿podés saber si te moves un poquito en algún lugar donde podamos tener una conexión un poquito más estable? ¿Te escuchas bien, Ariel? Ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Perfecto. Ah, en este barrio hay poca señal. Bien. Bueno, no, y siento que eso, que el déficit de representatividad de la clase política hizo que se vote alguien que propuso destruir a la casta política de la clase política, pero lo usa siempre, siempre estos gobiernos lo usan como excusa para desmantelar el Estado, tener 70.000 despedidos a nivel nacional, desarmar los ministerios. Vos, por ejemplo, ahora, no sé, tenemos una situación muy delicada con el Dengue, en los hospitales, que están saturados los casos, y no hay una campaña, vos habrás visto, bueno, habrás visto justamente porque lo que hay es una ausencia de políticas de Estado, porque solo se cree en la regulación del mercado y no en la intervención de lo público, de las necesidades públicas que no son cubiertas por todo aquello que interviene, obviamente, la falta y la demanda, y entonces estamos en una situación de que no sabemos si vamos a tener un sistema privado de jubilaciones, si se van a desfinanciar los progresar, las becas de los jóvenes, casualmente el sector etario que más votó a mi ley, no sabemos cuántos despedidos vamos a tener este año, si se va a volver, como decía recién, un sistema como las AFJP, me parece que también están cerrando oficinas de ANSES porque están queriendo que ANSES sature, y los despedidos y el cierre de oficinas contribuye a que la gente no dé abasto, porque obviamente menos empleados, menos oficinas, más volumen de población, hace que la gente diga, bueno, esto no funciona, evidentemente hay que privatizarlo, y me parece que hacia eso va mi ley, ahorrarse el gasto público, es decir, tenemos superávit fiscal, pero es como que te duela la mano y te cortas el brazo, porque la manera de no tener déficit fiscal es dejar desamparada a millones de personas, entonces si la gente no se puede atender por dengue, la gente no tiene trabajo, la gente no se puede jubilar, no puede acceder a una petición no contributiva, no acceder al progresar, no puede pagar el transporte, no tiene remedios que antes estaban cubiertos, y de esa manera ahorrar déficit fiscal, me parece que es un razonamiento muy cínico, y ellos que hablan mucho de la eficiencia, me parece sumamente ineficiente, porque el Estado está justamente, y el Estado es eficiente cuando contribuye al bienestar y al desarrollo de su población. Lo tenés saturado, lo querés privatizar y dejá de tener turismo interno en pueblos de la Argentina, donde no va y no es Flaibondi porque no es rentable, estás dejando sin trabajo a gente, estás perjudicando a la economía regional de ese pueblo, y nada, obviamente esto no obedece a la ley de oferta y demanda y de mercado, que pregona mi ley, pero estás destruyendo el trabajo y el bienestar argentino. ¿Qué me decías, Ariel? No, te decía, como enfatizando lo que decías y remarcándolo, en estos meses, en estos pocos meses, tres meses y medio, casi cuatro de mi ley, ha habido una caída del salario real muy fuerte, ha habido una pérdida de poder adquisitivo de los jubilados muy fuerte, que venían perdiendo, pero la aceleración que tuvo esto en estos tres meses casi es histórica, o es histórica directamente, se ha quedado mucha gente sin trabajo, las pymes están pasando una situación crítica, los tarifazos, los comercios, toda la situación, todo eso es real. Ahora, se sigue hablando, los encuestadores, siguen marcando de que aún mi ley tiene un nivel de apoyo con todo esto que es negativo y que es real, no es discutible la situación económica, son datos que son objetivables, hay niveles de apoyo muy grandes todavía. Es normal eso, porque hace muy poco que asumió. Bien. Te voy a invitar a que hagas algo. Dale. Buscá los niveles de imagen positiva, de Alberto, de Macri, de Cristina, de Néstor, de Menem, de quien sea, y vas a ver que si bien tiene un margen positivo mi ley, tiene la peor evolución, la imagen positiva desde que asumió en tan corto lapso. Bueno, todos los presidentes, viste como dijiste, justamente dijiste 100 días. Sí. Bueno, la población tiene ese margen de que, a Macri, te acuerdas que se decía, no me acuerdo, hay que darle tiempo. Sí, 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 el segundo semestre pedía. Bueno, un montón, viste, de frases por el estilo. Bueno, esto es lo mismo, pero anótate, te cuento, que mi ley tiene una de las peores evoluciones de imagen positiva en tan poco tiempo para un presidente. Tiene la peor, la peor evolución. Bien. Ni de la rúa. O sea, si bien todavía tiene un margen de imagen positiva, me explico, lo que está a los niveles que está cayendo en esta velocidad no ha pasado con otros presidentes. Bien. ¿Cómo estás viendo al peronismo, digamos, no? Que salió muy golpeado del gobierno de Alberto Fernández, del proceso electoral que encabezó Sergio Maza, o que se habla de una ruptura fuerte entre Kicillof y la Cámpora, que se habla de Pichetto, que hay discusiones, digo, que algunos cuestionan estas discusiones por el liderazgo, en vez de una agenda más cercana a la gente. ¿Cómo estás viendo este peronismo y la vitalidad del peronismo para ofrecer una opción en un clima político? Esto, porque si hay algo que no podemos dudar, de que hay un clima político muy antipolítica tradicional, digamos, ¿no? Creo que si nos ponemos a discutir en liderazgos con este clima político y con la agenda que tiene la Argentina en este momento, realiza mi ley sin duda. No hay que discutir liderazgos en este momento. Me parece que tenemos un montón de cosas para discutir, que los liderazgos decantan solos a medida que se van solucionando las problemáticas. Sí, sí, lo encontramos, estamos hablando con el concejal Lucas Yanela, presidente del Partido Justicialista de Tigre, metiéndonos un poco en la mirada, ¿no?, de los referentes locales sobre este, sobre el peronismo, peronismo que lo vemos muy corrido, decíamos, de la agenda pública. Y esto, afirmando, Lucas, que, digo, casi en línea, lo voy a poner, con una declaración que tuvo una rival interna, digamos, ¿no?, en el peronismo de Tigre, como María Galmarín en las últimas horas, también afirmando esto de que la discusión de liderazgo es algo que es extemporáneo, ¿no?, en el peronismo en este momento. Lo mejor que puede pasar es que todos los dirigentes, no voy a nombrar ninguno por las dudas, a ver, o no, me lo sé, Julio Zamora acá, intendente de Tigre, la conducción del peronismo local, Axel Kicillof, gobernador, máximo presidente del PJ agonarense, Guillermo Moreno, que al no tener café ni mucho filtro, creo que cautiva a los jóvenes de una manera similar a la que le hizo a Milley, pero de nuestro lado, con ese perfil similar de notarnos pelos en la lengua, creo que si la agenda de la dirigencia es la agenda del pueblo, decantan los liderazgos, con el trabajo se ganan y después ya son casi indiscutidos, pero si la gente percibe que lo que está delante es el liderazgo del dirigente para acceder al cargo, para llegar al poder, pero eso está vacío de agenda, de una agenda de industrialización, de protección del Estado, que tampoco igual, yo lo del Estado, no es que somos estatistas, simplemente queremos que haya un piso de bienestar básico que solo el Estado lo puede garantizar, y los dirigentes del peronismo que quieren administrar ese Estado, para llegar, tienen que tener una agenda pública de defensa de los derechos sociales, laborales, y de propuestas a futuro, ambientales, laborales, de protección al trabajo, no solo al trabajador, sino al emprendedor, porque también las empresas, que son también el motor de la economía, tiene el peronismo ahí una deuda, de hablar de innovación, de tecnología, de promover los productos nuestros al exterior para generar dólares y poder industrializar nuestra nación, pero al mismo tiempo para para que no se sientan asfixiados, no se sientan ahogados, y buscan en Milley o en Macri una propuesta, porque no, porque se sienten que no pueden llegar a fin de mes por los impuestos y que no tienen ganancias, hay un montón de cosas que podemos discutir en el peronismo que lograrían esos liderazgos a través de la discusión y de la propuesta y de la defensa y no tanto de la de la roja interna, ¿me explico? Clarísimo, pero sacamos del liderazgo, ¿ves un peronismo con un perfil que pueda incluir a dirigentes que estuvieron dentro de Cambiemos, por ejemplo a Pichetto, por ejemplo a Monzó, en los últimos años, ¿ves que la discusión interna que tiene que darse el peronismo, esta readecuación de la agenda tiene que llevar a dar lugar a estos dirigentes o ves todo lo contrario, que hay que ir a una radicalización ideológica para confrontar a un gobierno muy radicalizado hacia una posición ideológica muy distante de la del peronismo? Sí, yo creo que el peronismo tiene una doctrina que hay que profundizarla al palo al máximo porque es la la solución a a los problemas, pasa que se tiene quizás no sé si un miedo o qué o quizás tuvimos experiencias que no fueron que no fueron las mejores, que no fueron positivas, que no fueron buenas y eso no nos permite apropiarnos de nuestra doctrina, pero creo que hay que volver a Perón, hay que volver a la comunidad organizada, vos si lees ese libro del Congreso de Filosofía de Mendoza, no me quiero oficiar el año, 49, no me acuerdo de esto, hay unos conceptos extraordinarios que aplican al hoy en día y que no no se citan tanto, más allá de que se citan las tres banderas, quizás una que otra de las 20 verdades, hay una riqueza extraordinaria, era un intelectual de la hostia de Perón y no se lo toma desde ahí tanto, si bien se lo toma como dirigente político, estratega, el tipo era un intelectual y nosotros no nos apropiamos desde ahí, desde esa riqueza ideológica que nos da el peronismo, ¿por qué te hago ese camino? Porque mi ley para mí llega hablando de problemas de la gente, muy alejado de la rosca política, muy alejado de todo lo que es el aparato, muy alejado de pegar una ficha en la calle, ¿vos viste que no tenía ficha en la calle por ejemplo? No, no, ganó en provincia, es que no visitó, vamos, ¿no? ¿Viste? Exacto, bueno, mirá qué datazo. Y para mí, él, si dio en la tecla con algo y conectó con la gente en algo, apeló a broncas que tenía la gente, obvio, con nosotros, con nosotros los peronistas, y apeló a él hablar mucho de economía y desde la economía resolver los problemas, que ahora estamos viendo claramente que no funciona su solución a los problemas, su manera de abarcarlos, de resolverlos, que él es una narcocapitalista que crea en Milton Friedman, que es un tipo que dijo que había que bombardear Buenos Aires, y esto está chequeable y justamente parte de por qué había que bombardear Buenos Aires era porque la organización sindical y el peronismo que acá hay, bueno, igual sin irme por las ramas. a mí me gustaría Sí, 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 pero bueno, es claro, es claro eso. A vos te gustaría, perdóname. No, no, que te lo nombro Guillermo Moreno porque me gusta ese perfil. Lo ha llevado a Tigre más de una vez, recordamos charlas ahí. ¿Cómo, perdón? Que lo ha llevado a tu espacio, ¿no?, con tu agrupación a Tigre más de una vez. Sí, ha venido en 2019. A Tigre vino abajo de mi casa, estaba en un taller mecánico. Le invité a que una charla de geopolítica el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre. ¿Qué te estaba queriendo decir? No, que eso, que me parece que tenemos que ir con... ¿Viste lo que te estaba queriendo decir recién? Que Milley, hablando tanto de economía, abarcaba los temas de la inflación, del dólar, de una manera que nosotros a veces no hablamos, no tenemos esta agenda, no ofrecemos soluciones con la inseguridad. Todas cosas sobre las que Perón ha escrito, sobre las que hay bibliotecas enteras nuestras, donde hay dirigentes que han hecho escuela también. Y me parece que tenemos que tener un poco más esa clase de discusiones hacia dentro del peronismo y que nos encuentran los dirigentes en la calle, nos encuentren proponiendo, nos encuentren en defensa de los derechos adquiridos y que no hablar tanto de etiquetas de Monzó, Pichetto, vienen de tal, de hacer tal cosa, sino que nos encuentren, bueno, yo tengo esta propuesta, yo tengo, yo quiero hacer en Tigre un presupuesto participativo, yo quiero a nivel nacional financiar la industria de cannabis medicinal y exportar, no sé, quiero que el CONICET investigue formas de innovación para que nosotros nos ahorremos en traer insumos del exterior y ahorramos dólares, no sé, estoy inventando en el mundo. Sí, 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 veas esa discusión y ves que el dirigente se acerca y desde ahí te ordenás, con eso te ordenás, no con si viene del PRO Pichetto. A ver, Pichetto quiere estar con nosotros, con la CGT, marchando a Plaza de Mayo a defender los derechos de los trabajadores, bueno, si es así, bienvenido, listo, adentro Pichetto. O sea, te ordena, no te ordena la etiqueta de dónde viene, te ordena si estás en la lucha mía o no. Bien, vamos a Tigre, un rato estás en esta etapa volviendo al Consejo Deliberante, tuviste ya una etapa anterior, después pasaste por el Ejecutivo, siempre acompañando la gestión de Zamora. ¿Cómo ves? Primero en lo político, este ciclo, después de un 2023, me parece muy simbólico en lo político, sobre todo para el peronismo, donde se dirimió electoralmente una interna que venía dándose con una intensidad y creo que con un desgaste hacia las fuerzas muy fuerte, bueno, tuvo una expresión electoral y una resolución, en este caso a favor de Julio Zamora, que terminó siendo el candidato y hoy fue reelecto o intendente de Tigre. ¿Crees que eso abre una nueva etapa también para las discusiones dentro del peronismo de Tigre? Sí, yo creo que Julio no nos sorprendió que gane porque él está muy cerca de la gente, tiene una gestión que escucha mucho al vecino, parece en el slogan, pero de verdad está muy metido en todo y muy en el día a día y sabíamos que la gente estaba contenta con nosotros, con la gente, con Julio. Y después, nada, como te decía recién, lo mismo, que las peleas del pasado queden en el pasado, todo lo que sea futuro nos puede unir, si caminamos hacia el mismo lado, tenemos la misma defensa de las conquistas que ya hemos realizado, no va a haber ningún conflicto futuro, creo que Julio tiene una de las mejores imágenes de intendentes de la provincia de Buenos Aires, si bien ganada la tiene, y me parece que nada, que es un orgullo pertenecer a su gestión, es un orgullo estar cerca de él para aprender y para para nada, para formarse, más que aprender también, y siento que la manera de eliminar las peleas del pasado es proyectar cosas a futuro, te ordena esa agenda, y después puede haber pequeñas divisiones logísticas, organizativas, pero si después todos concluimos en las mismas luchas y todos estamos en las movilizaciones o proponiendo en cada uno en su espacio, en el Consejo Liberante algunos, en el Congreso otros, en la calle, me parece que no va a haber ningún problema con las disputas del pasado, porque ellos se saldaron. Y Lucas, cerrando la entrevista, recién hablabas, bueno, nos ordena la agenda del futuro, ¿cuál es la agenda del futuro local en Tigre? una agenda compleja dado el marco también nacional, ¿no? Uno imagina, bueno, no lo imagina, viene dialogando con distintos intendentes, con distintos referentes, y se viene un proceso de menos obras, de casi, de nulo acompañamiento nacional para algunas cuestiones de infraestructura, digamos, ¿cuál es la agenda de Tigre? ¿Cuál crees que debe ser? y también enmarcámelo en este momento político, no voy a decir, bueno, yo creo que tenemos que hacer, Tigre tiene que trabajar para esto, pero por ahí no es el momento político, porque hay cosas que exceden, ¿no?, a lo que pueda ser un presupuesto municipal. Bueno, pienso que, a la verdad en la tecla no digo que no es menor, que hay cada vez más demanda, más necesidad y cada vez menos presupuesto, y la recaudación está cayendo, entonces, tenés gente que te pide cada vez más, no sé, mercadería, trabajo, asistencia de cualquier tipo. ¿Está pasando eso en la puerta del municipio estás teniendo mayor demanda de la que tenías a mediados del año pasado? Sí, a mí mismo me piden más gente, me piden, me piden gente con trabajo mercadería a mí. Claro, gente que tiene un sueldo todos los meses te está pidiendo alimentos, claro. Sí, gente que tiene trabajo en blanco me pide bolsones de mercadería y eso nada, es una novedad, me preocupa la verdad este año porque ya empezó así, ¿viste? Y ahora se viene un tarifazo, veo ya de vuelta cierran locales, van a cerrar, ahora vas a ver que aumenta el gala, el uso y va, se viene otra. ¿Cómo viste con Macri? ¿Qué pasó? Pasó eso, sí, impactó muchísimo en el comercio y en la pima. Los clubes, yo no sé los clubes barrios como van a ser, bueno, viste que no tienen tantos ingresos, o sea, está muy jodida la mano y el peronismo nada, tiene, Julio, por suerte, tiene esa facilidad de hablar y escuchar y que la agenda se la dicte el pueblo de Tigre y si seguimos ese norte creo que vamos a estar bien y creo que las discusiones van a ser más sanas, van a ser más elevadas, van a ser constructivas, van a mejorar las políticas, pero si son de tirarse con cosas del pasado nos vamos a hacer mierda y no servimos para nada y vas a ir ganando, si no es mi ley, un proyecto idéntico a este con otro tipo arriba. Clarísimo. Luca Yanela, concejal de Unión por la Patria, presidente del partido justicialista en Tigre, nos regaló un rato de charla para su mirada acerca del peronismo, su mirada acerca de estos días de mi ley, al cual lo ve cayendo rápidamente, aún sosteniendo niveles de aprobación y este cierre sobre Tigre, sobre Tigre acompañando la conducción de Julio Zamora. Luca, te agradecemos como siempre este rato de charla con que pasa. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias por estar en un momento. Bueno, han pasado entonces así Luca Yanela, concejal de Tigre, ya va segundo programa seguido que metemos alguna voz del peronismo.